Se lo habíamos adelantado hace minutos en los títulos, el procesamiento al ex ministro y actual diputado Julio De Vido de parte del juez Claudio Bonadio por irregularidades en los subsidios a las líneas de colectivos. Los procesamientos dictados por el juez Bonadio cayeron también sobre los ex secretarios de transporte, Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi, y los ex titulares de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte, Alejandro Ramos, Roque La Padula, Pedro Ochoa Romero y Antonio Sícaro. El ex ministro de Planificación Federal está acusado de haber incurrido en irregularidades en el pago de subsidios al gasoil para los colectivos urbanos. La semana pasada, el juez ordenó la indagatoria de 251 empresarios del transporte automotor, acusados de formar parte de una maniobra dirigida por De Vido para desviar subsidios al transporte. Los subsidios al transporte se hacían por declaraciones juradas en donde recordemos que se daban subsidios sin control y a su vez no se controlaba a las empresas en cuanto al mejoramiento que tenían que hacer. Así termina en que esta corrupción, fundamentalmente en la del transporte, termina generando textualmente las palabras que decíamos en algún momento, la corrupción mata. Además del procesamiento, Bonadio trabó embargo contradebido por mil millones de pesos. La resolución adversa al ex ministro de Planificación Federal cae en momentos en que se debaten tres proyectos de desafuero en el Congreso, a raíz de un pedido que no prosperó del fiscal Stornelli en la causa por la mina de carbón en Río Turbio.